Hoy se inaugura este nuevo espacio dentro del Museo Interactivo Mirador. Un espacio pensado para el encuentro, para seguir con la idea de la interactividad, con interactuar de otras formas, con leer con todos los sentidos. Un espacio pensado para la lectura en grupos, para la elaboración de ideas, de nuevos conceptos, de nuevos conocimientos. La idea es que sea un espacio también dinámico y dedicado al conocimiento, a la integración de nuevos conocimientos también. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo MIM, a todas las áreas del MIM, que estuvieron involucradas, que trabajamos en directa colaboración para construir este espacio, para elaborar desde los muebles hasta el traslado de las colecciones, hasta el rescate de algunas colecciones. También quiero agradecer al equipo de practicantes que han pasado, que hemos sido puras mujeres, haciendo un poco justicia al nombre de Hipatia, que lleva esta Mediateca. Ha sido construido desde la mente, desde el corazón también. Los invitamos a venir a la Mediateca, a involucrarse en este espacio, a apropiarse del espacio, a hacer uso de nuestras instalaciones. Tenemos computadores, tenemos también préstamo de tablet en sala para revisar, de distintos materiales, de distintos tipos documentales. Así que los dejo invitados a visitar a la Mediateca y Hipatia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!